que iba a un gay por la playa, digamos que se llamaba a Marlos Giraldo, Marlos Giraldo, iba a Marlos Giraldo así, con su hilo dental y cantando, iba así cantando, sobre las olas, un barco va, sobre las olas, un barco va, cuando de pronto una estrella de mar le brincó en el pie, una estrella de mar le brincó en el pie y entonces Codin dijo, ay, que me picó, una estrella, la levantó, entonces tienen las estrellas para el infinito y siguió cantando, sobre las olas, un barco va, sobre las olas, un barco va, cuando otra estrella de mar le brincó, pero en la rodilla, en la rodilla le brincó la estrella de mar, entonces Codin dijo, ay, que me picó, dijo, otra estrella, dijo, no, y se la quitó, la lanzó al marejo, las estrellas para el infinito y siguió cantando, sobre las olas, un barco va, sobre las olas, un barco va, cuando en esa le brincó, otra estrella, pero en las nalgas, en el hopa, en plenas nalgas, y Marlos Giraldo que me oí, ay, que me picó, y cuando la estrella dijo, que se quede el infinito sin estrella.